Uf, ni una perra vieja está contigo, güey. Soquíra, tíra. Eres una bestia, animal con patas, güey. Ahí nomás anda. Te mando yo a tu papá. Te violó. Te agarró los huevos tu papá y ahí está, sí, está bien. Bullying. Él cree que está poniendo un cajín con esto. Él siente que hay un calés perrísimo, mira. Un chidiota. Y mañana que choquen, porque no agarró los derechos, vas a ver dónde punto, te voy a mandar. Mira, no le digas eso, porque sí te lo va a hacer así, para que choquen, de tanto que, ¿verdad? No, esta bestia con patas no sabe ni lo que hacía. ¿Están buenas las bregas, güey, o no? Sí, están buenas. Así lo miras, así es de pendejo, pero... Entonces, ¿Son las de atrás, o qué? Están buenas las bregas. ¿Qué tiene, imbécil? Están buenas, pero están chocando, están chocando de lado. ¿Entonces? ¿El caliper, güey? ¿No es tu camisa? ¿Qué es esto, güey? Están... Están rotos. Están rotos. Eh, a mí no me traigo con tus putas mamás, que la troca ocupa... Calipers igual, güey. Están, están, están rotos, güey. ¿Ves? ¿Y yo tengo que comprar esto? Sí, güey. No te chupe la reata, cabrón. No te chupe la reata, cabrón. No te chupe la reata llena. Divpe la reata, cabrón.